¿Qué pasa con Gavino? Aquí en este país, porque el que se deporta, a mí no me importa qué reforma nosotros adoptamos luego, no los vamos a regresar, no los vamos a regresar, así que nuestra prioridad tiene que ser salvar todos los que podamos ahora, porque si no luego las felicitaciones van a ser pocas, porque van a haber muchos que ya han sufrido la deportación. Gracias. 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 Gracias.